hola a todos espero que estén muy bien donde se que nos estén escuchando estamos aquí de nuevo en otro episodio de los ríos opinantes podcast estamos aquí con el siempre confiable juan pérez con pero es cómo estás mi buen amigo mi buen querido estamos a toda madre hoy estamos bien espero para este miércoles que estén viendo nuestro spot y escuchas estemos en vivo y a todo color en una nueva emisión de sonríos al aire la verdad o sea si lo están viendo el mismo sábado pues espero este miércoles nos veamos de nuevo lamento mi ausencia lamento es no haber estado ahí pero espero que estén bien los amo como estás tú mi querido beni y hace mucho tiempo que no hablábamos ya es un rato te voy a corregir antes de que diga pero a ver antes pues estoy bien relajado un poquito cansado por unas actividades extracurriculares en inglés la natación este cuando el karate tejado el boxeo no te no te este no te causar conflicto del niño cuando tus papás confundían el karate con el te cuando porque a mí sí sabe sabes que güey así si me costaba conflicto pero no tanto porque al menos yo llevé de niños un chingo deportes yo de niño tienen siempre llevaba reporte porque mis papás decían sabes que tienes que estar haciendo ejercicios siempre siempre no y pues yo llevé primero te cuando lo que quiera yo honestamente del chile si quisiera aprender este arte de marciales mixtas pero la resta si les saco yo creo que las almacenes mixtas son bonitas web de alguna manera tiene un poco de confianza de que si alguien se atreve a algo así pues tú sabes defenderse si es cansado es muy cansado porque el muay tai cuando lo practicé si necesitas mucho cardio es de estar así a la viéndote en chinga o sea es mucho cardio es muy muy cansados aquí pero te vas tratando web que tengo entendido que por ejemplo en las artes marciales o sea al menos en la ufc web esos en estas velas que hay son este son torneos o son rondas muy cortas pero cargadas de poder y si we puedes ver cualquiera de bufes de ufc weiss en chinga que empiezan los combates porque al ser artes marciales mixtas posee combinaciones hay personas que de repente tienen saben un poco más de te cuando un poco más de es que mira te juro wey de los dos entre muay tai y jiu jitsu a mí me gustó muchísimo más jiu jitsu porque hay diferentes técnicas ya veo o sea yo digo wey cualquier verga borracho te puede meter un vergaso pero no cualquier borracho te puede meter una llave exacto wey una llave wey o sea que eso te puede ayudar también había un vídeo wey en facebook de una morra que que según atrapaba un ladrón wey con una llave y el chile a mí me hubiera gustado aprender este más porque yo no tengo flexibilidad o sea honestamente aquí me abro yo no tengo tanta flexibilidad sigue y son y actividades como por ejemplo el taekwondo wey el karate que son más como de iniciación wey lima lama son actividades que pueden a que te pueden iniciar este que puede servir como una base para que tú aprendas otras otras artes marciales y otras actividades extracurriculares que es lo que vamos a hablar el día de hoy así es así es y así es pues claro de estas actividades que ya hayan mencionado o sea no solamente nos podemos nos enfoquemos en el deporte sino también de qué las actividades extracurriculares se le pueden defender sencillamente en el que si tú eres un estudiante por lo general esto va por lo general estas actividades de que como lo su nombre lo dice no son no están en el currículum normal no sabe que es la escuela tiene sus materias normales sino que también llevas otras actividades de que no de no no necesariamente te van a dejar algo pero lo vas haciendo o sea algo que tenga algo perdona perdona pero yo creo que si te dan algo por ejemplo en actividades como las artes marciales y creo que si te dan cierta disciplina al momento de aplicarlas a tu vida diaria en cierta disciplina de que ok voy a hacer esto primero lo voy a hacer ordenado y lo voy a terminar así si yo digo que es así eso pero lo que voy es que no te dan así como o al menos la gran mayoría de los deportes o talleres artísticos no te dan así como un papel sabes que este güey estuvo practicando durante un año y así como que hay pues que no te dan este como una importancia este a nivel curricular y si ya tenemos que ver un trabajo exacto pero un desarrollo personal pues si si hace un impacto por en tu caso pues como tú mencionas artes marciales las artes marciales de alguna manera es como un poco más también de control de de aprender algo más que no solamente son en tu forma educativa también te sirven estas actividades como una forma de desestrés de la cotidianidad que es ir a la escuela o ir a trabajar o sea imagínate estar todo el día pinche estresado por qué puto dijo la maestra o por qué tarea dejó por qué calificación recibo y llegarle a darte más brazos a otro güey yo soy un ejemplo verídico güey de que si estabas estrenzado sabes que vete a darle una madriza a ese saco de golpear güey exacto te alivianas un poco no mames no no sé si es típico ese verga que le pega a la pared como es este el fifas güey el fifa el fifa dándole golpe a la pared no es que así me divierto es que así descargo mi ira le pego a la pared güey no pero o sea sí creo que que te forma cierta personalidad güey o sea que es cierto que añaden algo más a tu vida o sea disciplina güey un cierto control sobre tus emociones o sea eso en el ámbito del deporte güey de las artes marciales y aparte hay otros ámbitos por ejemplo el de inglés güey la informática que también son importantes que también son importantes por ejemplo para tu vida profesional güey sí totalmente o sea en el caso por ejemplo cuando es algo ya directamente más proporcional en el ámbito del tipo güey que es por ejemplo esto que tú mencionaste la informática de saber relacionado con la paquetería office web que es algo muy esencial en cualquier actividad que desarrolles o sea si piensas sabes que voy a ser una diapositiva inmediatamente piensas por ejemplo la paquetería office en powerpoint web es el programa más conocido y es como un programa ya más universal le podemos decir si no hay que no es sólo por ejemplo poner una imagen y un texto o sea es buscar la manera en que esta misma sea atractiva para las personas y para que no sea cansada por ejemplo la combinación de colores y este las imágenes que usas la explicación que le vas a dar esa de positiva un exacto usa es hay infinidad de personas que piensan que las definitivas son más texto y lo mucho una imagen web echando debe ser totalmente distinto el pincel de imágenes amoy garcía el de nuevo león de equipo con ese ver no 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 es visto es que hay una imagen web que esté aquí que circula en red donde se verga está haciendo una diapositiva pero es más texto que o sea es más que es mucho texto si esa bueno no sé no he visto ese vídeo pero posible si es garantía de que los deportivos no deben de tener mucho texto deben tener más imágenes que texto exacto porque se supone que las diapositivas es es nada más es una herramienta que te sirva pero tú tienes que exponer bueno exacto si tu mente sabes que va a tener toda la información en ese diapositivo sobre todo la que voy a decir más voy a leer es una pendejada si me he tocado con una maestra que ya me mira si en la diapositiva está tú le mire la diapositiva entonces por qué verga expongo yo si en definitiva viene todo lo que voy a decir ya tiene sentido exacto que se supone que el fin de las diapositivas es presentar un apoyo tanto visual como este ponte textual we pero en sí lo que tú debes hacer es asimilar la información que le diste y exponerla a tu grupo para que esta misma información sea entendible para todos ya la manera que tú le entendiste puede ser entendible para todos ya no no precisamente lo que tú ves en la diapositiva del texto esto la información sino lo que como tú lo explicas y como tú no entiendes es lo que la mayoría de personas debería estar totalmente web y eso también voy por ejemplo esto de la informática que puede ser también en mecanografía o inglés por lo regular cuando entras en algún curso en alguna escuela que se especializa en estas actividades curriculares pues si te dan así como un papel o un diploma y eso también va mucho a los diplomados que hay infinidad de diplomados pueden buscar incluso en internet de diferentes diplomados que pues si te dejan un valor curricular cuando te empiezan sabe quién dice un papel dice tal persona terminó tal diplomado tal tanto en de 25 horas por ejemplo eso ya sirve como valor curricular aunque sean pocas horas pero sirve tú por ejemplo tú al menos podrías decir que te reduce de alguna o que te que terminas en una carrera técnica pues sí güey yo todavía no me tituló de mi carrera técnica pero en mí yo llevé un bachillerato tecnológico y osa prácticamente tengo todavía tengo que hacer todo el trámite que pues por hueva no he hecho el trámite que es para que me ponga como técnico en ofimática que los técnicos informáticos prácticamente relacionar lo que es la informática saber de informática pero implementarlo en el en el sentido de una oficina web por ejemplo yo sé tengo bastante conocimiento respecto de las bacterias office web este te voy a decir que aprendí otras cosas que pues ahorita no me acuerdo mucho que es por ejemplo éste crearon un cable útil pegue que es para la conexión de internet web este de desarmar un gabinete de computadoras un gabinete hijo de tu puta verga si lo prende muy bien el cpu es un es prácticamente lo que está adentro no pero afuera es el gabinete y el cpu es lo interno si se me tienes a llamarles el gabinete pues me dijeron que puesta era erróneo pero es de esas palabras que uno ya lo toma como universal sabe es que aquí es a lo que puedo por ejemplo o sea tú puedes decir que tienes una carrera técnico sí puedo decir que tengo una carrera técnica pero que por ejemplo de las de las cosas que te enseñan secundaria de los talleres que hay por ejemplo carpintería electricidad sin agua o sea tú puedes decir que llevas una un taller way o una actividad extracurricular como cocina o como carpintería pero o sea realmente no no sé si tú las de eso es como un acercamiento a un acercamiento a la profesión que piensas que yo siento que tiene que ver más con el pasado por ejemplo antes cuando decías este yo soy abril martínez soy carpintero o soy este cocinero siento que tiene que ver más con eso o sea con cómo te reflejabas entre la sociedad y creo que por eso siempre se se inventaron las secundarias técnicas o sea aquí ya secundarias que te enseñaban algún taller way por ejemplo la ofimática o electricidad para que si no continuabas la prepa porque la prepa en ese entonces era algo pues también complicado es como ahora la universidad si pudieras decir ok yo terminé secundaria pero soy este soy carpintero si tengo una noción de esto tengo una noción de electricidad tengo una noción de coste y confección way de una con una algo no o sea una noción de para que no fueras tan tan a lo a lo way o a lo o a lo sin sin experiencia vaya sí 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 puedo ver en el por ejemplo no sé cómo serán las secundarias técnicas porque a ver en mi secundaria creo que se de era fe es federal perdón así yo un taller pero estos talleres no te implementaban así como por ejemplo ver yo llevé un bachillerato tecnológico y en ese sitio si tengo la certeza y por eso digo que no le eche el trámite pero si tengo la certeza de que era un papel indicando que eres técnico en tal cosa o sea que los secundarias técnicas es válido porque porque ya con eso es un valor curricular o sea si yo tengo este papel así de este de que soy técnico en afimática pues ya si yo quisiera ya podría trabajar con eso con eso eso ya me avala me avala que tengo conocimientos de la afimática pues que soy un técnico en afimática cosa que si lo tengo dudo mucho hacerlo pues porque no me siento así con la certeza de si sabes que si soy si me das ahí una computadora de tan verga te hago un chingo de cosas en la oficina pero por lo menos ya tienes una noción de o sea ya tienes una noción por ejemplo de los programas que se usan de cómo resolver ciertos problemas que se pueden presentar en el caso de las rondarias era era más al menos a mi punto de vista era más o menos encaminarte a un camino pues a encaminarte a una profesión algo que te pudieras dedicar y por ejemplo la segunda del estado a la que yo fui era como que carpintería electricidad este corte confección e informática mecanografía o sea cosas que te pudieran dar un empleo seguro si no terminabas un bachillerato simón es eso o sea tú por ejemplo puedes decir que terminas un bachillerato que tienes una carrera técnica en pero la mayoría de personas que se que no terminaban ese bachillerato o que no terminaban esa carrera técnica pueden decir a ver yo tengo conocimiento de mecanografía puedo trabajar de esto no de secretaria o de x cosa hoy puedo trabajar de costura o sea creo que en cierto punto las actividades extracurriculares lo que tienen en mente es como que prepararte para cualquier situación que la vida te presente si o sea también tener un conocimiento extra o sea digamos que en este aspecto también de el término extracurricular es diferente ya al currículo que se tiene establecido en una institución o sea que es como el tronco común podemos denominarlo así no hacer actividades diferentes no que no esté totalmente relacionado pero que tú estás a tu disposición de hacerlo no yo recuerdo que este término lo empecé a escuchar ya más variado cuando empezaba a ver animes de creación de como este cuando son anónimes relacionados en la escuela que para ellos las actividades extracurriculares es que estás llevando tus clases normales y de repente un vato ahí hace va a juega a béisbol básquet este pintura este dibujo en música es un fiel ayer eso es ser perfecto sí porque o sea incluso cuando tú tienes otros intereses puedes llevar diferentes talleres diferentes clubes que también se le pueden denominar ahí donde son por ejemplo club de ajedrez no hay estas actividades de ajedrez no porque son actividades extracurriculares web en el caso por ejemplo este de que yo llevé varios deportes pues estas son mis actividades extracurriculares web porque aparte de estudiar pues estoy haciendo diferentes actividades web yo no sé si podría denominar por ejemplo que actividades extracurriculares no sé tú estás estudiando y trabajas en una trotería por ejemplo en veracruz web o sea de cierta manera aunque 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 no lo pienses así güey aprendes a por ejemplo al aliviar con la clientela web a cobrar hacer que este tus cortes de caja o sea aunque tú no lo veas como una actividad extracurricular si te puede servir de alguna manera como una experiencia y si sea y si es algo que tú puedes decir con tu voz es un trabajo ok yo trabajé tanto tiempo en una tortillería y puedo hacer este por ejemplo mis cuentas puedo hacer este este tipo de cosas o sea la experiencia que ha tenido de wii es ese es ese es ahora sí o sea yo creo que el fin de también en todas las actividades extracurriculares es también que tengan un conocimiento de otra cosa web por ejemplo sí 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 son no se ha relacionado si hablamos de estos actividades de que pues si estás trabajando en otras cosas por ejemplo que hay veces que por ejemplo incluso en cosas tan básicas que no pueden estar relacionados con las actividades de las que estamos hablando pero por ejemplo si son es un chamaco que va a su escuela a su escuela y ahí él se dice que voy a vender bolis va a vender dulce por aquí web obviamente de un fragante porque la cooperativa escolar no va a dejar que alguien esté robando su clientela después de este monopolizando todos este y de alguna manera también hay de ahí desarrollas ya no solamente teórico por ejemplo el la aritmética web sino ya te lo pones en práctica no que sumando que implicando que restando y de alguna manera pues es un plus web porque no solamente te quedas a voy a hacer voy a implementar esto en mi tarea sino también lo estoy implementando en mi vida diaria yo creo que esto es más que nada la importancia no o sea la importancia de que un joven o sea porque un joven tiene que llevar ya esto hablamos desde nuestra perspectiva pues yo creo que incluso los adultos pueden llevarlo por incluso en su día a día estresante que los autos en general los adultos trabajadores pasan por bastante estrés en el día a día y necesitan una forma para desestresarse para relajarse no solamente está en la posibilidad de que va en su casa se duerman y ya sin sino también utilizar este ese tiempo para hacer otra cosa para decir que no estar relacionados por ejemplo hay personas que de repente ya sabes que cuando somos estrés estrado ya terminó mi jornada y me voy a a dormir también es válido pues pero hay otros que lo utilizan de esa manera para que también quiten porque incluso hay gente que no puede dormir después de su jornada laboral por estar pensando en su jornada laboral que está mañana de primera mano que por ejemplo yo a veces tú sabes que yo trabajo y entonces este hay veces que al salir de mi jornada laboral o que estoy cansado y no quiero hacer nada pero me duermo y pienso en el trabajo y o sea es frustrante de cierto modo porque no te puedes escapar de ello entonces supongo que la morada la manera correcta de hacerlo es buscar una actividad que te desestrese que te desestrese en el sentido de que aunque puede aunque vivas ciertas cosas en el trabajo no dejes que esas te afecten en tu vida personal eso es lo que yo creo que es importante y es lo que he visto en al menos un compañero de trabajo o sea de que por ejemplo ok él está en su trabajo él sabe lo que hace pero busca una manera de escapar de ello güey de sí desestresarse güey porque al final desestresarse es es bueno para uno güey sí güey totalmente o sea porque o sea no puede yo creo que todos incluso los estudiantes pasan por bastante estrés y cuando hay personas que no toman en serio el estrés juvenil exacto que hay muchísimos de que solamente un joven que va a ser tu estrés aquí tienes que hacer aparte de estudiar no trabajas este no te levantes así que a ver yo también tengo responsabilidades yo también a mí me dejan tareas a mí me dejan este actividades dice que yo siento vivo estrés que tal vez tú no vives tal vez tú no comprendas pero que está ahí güey y que tengo que liberar de una manera la mente relacionada con la escuela sino en llegar a la casa exacto hay jóvenes que que ellos se encargan de los labores domésticos de su hogar güey aparte de estar enfocados en su escuela o que tiene que también trabajar por ejemplo o sea imagínate llegar con el estrés de la escuela y el estrés de trabajar tienen que buscar un escape agua y lo hacen mediante por ejemplo la escritura la pintura la danza o sea las actividades extracurriculares son muy importantes güey porque no sólo te ayudan a desarrollarte de una manera este personal güey no digamos profesional sino personal sino que también ayudan a destresarte a encontrar una una liberación güey un escape a sí porque aún por ejemplo esto relacionado de capas no te van a dejar ningún papel entonces no porque algunos tienen esa mentalidad de casos es un gasto no pero no lo ven más con gastos no te va a tener como una inversión o no va a ser no va a dar la posibilidad de que tu hijo esté o de que tu conocido pues tenga más probabilidades de trabajo con esto pero sí que tenga un desarrollo más sano no es algo que tenga un desarrollo personal güey que tengo que ser relacionado con con la con las artes a pues no sé si este güey le gusta escribir poesía o por ejemplo con la disciplina o sea como 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 este este chavo puede aprender a controlar sus emociones güey a controlar cómo se siente a controlar muchas cosas güey que probablemente como a veces los papás no se ponen a pensar no o sea de que dan por hechos de que si nosotros como papás le damos son ellos también pero no o sea los los hijos tienen preocupación por ejemplo por las tareas por las que genera la escuela y es como de que a ver ellos tienen que aprender a lidiar con esto y siento que con esta actividad le puede ayudar o sea no sólo no solamente de que a ver que aprenda esto y que aprende el otro no sino es de que puede sacar el más allá de aprender esto o sea por ejemplo yo aprendo una sesión pero aprendo que de esto tengo que dar lo mejor de mí aprendo este artes marciales y esto saca este lo mejor de mí o saca este que debo aprender a controlar mi ira o que de gozar son ese tipo de cosas que a veces los papás no entienden bueno si yo creo que tal vez es que creo que igual comentó adulto web ya cuando están en una edad ya madura es como difícil entender los diferentes cosas no por ejemplo si él no lo vio de joven pues cree que no sé no es importante para cuando sea joven o si él no le afectaba de joven pues cuando ya es y ese adulto piensa que los jóvenes no le afecta tal cosa yo siento que también es cuestión de tanto educar y cómo hablar no y yo creo que o sea es entendible incluso si hay jóvenes que no quieren realizar estas actividades que sin cual uno unas cosas que tú mencionabas de hoy pues está bien que le diga sabes que a tu hijo sabes que tienes que ir a hacer de otras actividades aparte de tu escuela no así no quieren hacerlo y es totalmente entendible pero siento yo que este es de mi perspectiva a mí todas mis actividades creo que en algunos de deporte pues me dijeron sabes que tienes que hacerlo en algún momento me gustaban pero también me aburrían no pero siento yo que otras actividades yo las decidí y siento yo que todas las actividades que yo regreso relacionado todas actividades extracurriculares que yo he hecho de alguna manera me ayudaron a formar mi personalidad actual web porque como tú lo mencionas es un desarrollo personal brother o sea tal vez no te deja pues si juegas si practicas muay thai pues vas a tener más posibilidades de trabajo en el futuro no ajá no es una manera de ajá es una manera de canalizar todo ese estrés que tienes o sea si tú por ejemplo este que es no sé desestresar con tal vez algún saco de esos es una manera de desestresarte wey de canalizar tu odio hacia alguna cosa wey hace alguna cosa que no va a afectar a nadie eso es a lo que vuelvo o sea si o sea la manera de que vayas y te le des en su madre si saco de golpear wey pero no vayas y le golpes tu hermano por ejemplo no exacto es una manera de expresarte wey de soltar lo que eres de soltar quien eres pero una manera sana de o sea aunque lo sientas aunque sientas ese odio dentro de ti wey sabes que lo estás descargando de alguna manera correctamente si wey sabes yo por ejemplo a ver si tú por ejemplo generalmente yo se lo comento algunos compañeros de que sabes que estoy relacionado a mi mi me estoy estudiando mi licenciatura pero me llama la atención también aprender otras cosas yo lo he dicho es que me nací tú tienes la capacidad monetaria wey pues puedes buscar por ejemplo estos diplomados no sabes que estás estudiando algo relacionado con los computadores pero creo ser un diplomado en aprender a relacionar conflictos interpersonales que hay diplomados relacionados a la humanidad es bastante no y ya pues eso también cuenta con un valor extracurricular y también aprendes otras cosas hay diferentes diplomados que igual si tienen la capacidad de practicar algunos de esos diplomados está bien obviamente te traen este factor de que pues te dan un papel de que sabes que estuviste en tal diplomado y también pues si te llama la atención pues entonces lo vas a hacer con todo gusto las actividades no o sea los diplomas también yo considero muy bien los diplomados y las personas que estén en su capacidad de de entrar algún diplomado y si les interesa pues yo creo que no le va a afectar en algo y le va a traer más beneficios que este beneficios más que maleficios pero no creo que lo mejor si son beneficios o deficiencias no 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 beneficios debe tener más beneficios que quise no las tuvieran o sea sí exacto los diplomas son chingones por ejemplo y se ve y tú o sea sinceramente tú que has tomado como carrera extracurricular o como cosa extracurricular güey que puede servirte en tu carrera profesional güey porque yo sé que al menos pues has este estudiado o has rebuscado en la actuación sí o sea yo siempre me ha llamado la atención la actuación o sea incluso yo soy un fanático del cine me encanta ver el cine me encanta ver el cine incluso en su doblaje o este este o subtitulado porque me gusta de repente tengo actores que me gustan mucho y me gustan ver sus películas por cómo actúan o sea y me gusta el teatro me gusta la música o sea me gusta todo relacionado con este contenido artístico no y yo pues quiero entrar algún taller de que esté relacionado con la actuación no porque quiero saber de esto encontré uno estaba buen precio y me dijo sabes que adelante estuve ahí un tiempo ahorita no por esto relacionado también no solamente con la pandemia me parece que ahorita están un poco creo que ahorita no está funcional creo que es en línea güey y este y pues a mí me gusta más que como que ya esté toda la seguridad y pues si puedo seguir yendo para allá pues con todo gusto pero pero sabes que de alguna manera esto puede ayudar a tu carrera profesional o sea puede ayudar a lo que tú estás estudiando o a lo que tú quieres y sí y también me da más posibilidades porque cuando haces talleres que te gustan o que estén lesionados por ejemplo a ver si tú estudias en este caso de comunicación y entras a talleres que estén relacionados con la edición por ejemplo tarde o temprano los talleres que ya están por ejemplo estos talleres de gobierno talleres privados güey de alguna manera te sirven para que tú también te vayas relacionando ¿sabes? porque en todas las posibilidades de trabajo importan muchísimo las relaciones que tú hagas en el caso no sé si en este caso de actuación por ejemplo yo participé en este de actuación en una obra de teatro una persona le llamó la atención cómo actuaba y pues me invitó a participar en un cortometraje pequeño que tenía ok hice este cortometraje alguien que ve este cortometraje le gusta lo que haga y me puede llamar y así pues digamos que eso también funciona en este cortometraje que ese es el fin permíteme decirte que ese es el fin de las carreras perdón de las actividades extracurriculares güey el hecho de que tú te relaciones con otras personas por el trabajo que has hecho güey o sea eso te abre un camino quieres que no güey o sea por ejemplo el que tú hayas actuado en alguna obra y que alguien te haya te haya visto güey y te haya dicho ok yo vi que esta persona es buena actuando la quiero en mi obra güey o sea eso es bueno porque te abre un camino güey te abre un camino profesional quieres que no sí o sea tal vez está directamente relacionado con lo que sea que estés estudiando por ejemplo incluso estás en licenciatura en secundaria en bachillerato pero te da otra posibilidad para que apenas otra cosa o incluso si estás en la secundaria hacer diferentes actividades y si hay alguna que esté parecida o por ejemplo tú no tengas entendido realmente que quieres llegar a estudiar a nivel licenciatura pero pues hacer diferentes de estas actividades te va a decir pues mira yo creo que existe esta actividad y me gustó esta actividad entonces puedo buscar alguna licenciatura que esté relacionada porque lo más parecido es que pues también me va a gustar esta actividad o sea también es como para ir descartando las posibilidades que a mí me gusten y nosotros estamos hablando de este aspecto de la licenciatura para abajo porque no podemos hablar a experiencia propia de más allá güey porque no no podemos hablar de por ejemplo los adultos de 50 años que hacen diferentes actividades aunque yo sé que las hacen porque tengo entendido que es pareciera que fuera como un tipo de moda que también se hacen muchos trabajos de oficina o que estén en una oficina hagan actividades como mujer por ejemplo las mujeres que van a zumba o así de talleres de baile o incluso yoga de alguna manera también para relajar al cuerpo o sea yo creo que es normal el yoga por el sentido de si estás siempre sentado frente a una computadora o sea también tu cuerpo se va desgastando y hacer diferentes actividades físicas hacen que tu cuerpo resista muchísimo más güey y yo creo que también es de lo que estaba hablando en en otro episodio en el que creo que no solamente enfocarse en el aspecto en tu físico sino también en tu mente y es yo creo que en la manera en la manera de cómo te sientes y en la manera de cómo te expresas güey o sea este también siento yo que es importante güey por ejemplo hay personas que bueno sé que hay muchísimas personas que son introvertidas güey y hay muchas que buscan diferentes talleres o cursos también para ir mejorando su conversación güey yo sé que hay muchísimos talleres de eso güey y sé que no por experiencia propia pero sé que pueden servir para que también tú te vayas desarrollando a sabes qué pues puedo hacer esto porque puedo hacer esto porque quiero aprender a hablar en público quiero perder este miedo quiero aprender a hacer conversaciones con otras personas ahí siento yo que incluso no sé aprender a hacer ensayos por ejemplo que hay muchas personas que no saben hacer ensayos güey o sea yo creo que las actividades extracurrioles te sirven para que sean un gran complemento de tu persona o sea no solamente en el aspecto para tu desarrollo interpersonal también tu desarrollo intrapersonal yo siento que es muy importante las actividades extracurrioles en cualquier medida güey si quieres aprender un idioma puedes hacerlo te da otras posibilidades de ir no sé si quieres irte a Londres en algún momento pues si sabes inglés pues está la posibilidad no sé siento que siento que hay infinidad de opciones para estas actividades y que un joven lo haga yo creo que igual también está este motivo de que oye está bien que lo obligas al joven a ir a hacer estas actividades siento yo que no obligarlo porque si lo obligas el muchacho lo va a hacer por obligaciones no porque le guste y se le va a ser difícil que se le quite de la mente el hecho de que de una manera negativa güey o sea perdón pero los librerí de ser como un familiar güey desde que su mamá por ejemplo lo metía a natación güey a inglés a taekwondo y era una tras otra güey entonces a ver entiendo que como papás quieran lo mejor para los niños güey pero también es importante saber cómo se siente la persona o sea la persona a la que estás criando o sea saber si no le estás cargando mucho de estrés güey saber si no le estás cargando mucho de esto entiendo que tal vez por ejemplo este lapso entre la niñez y la adolescencia es un lapso perfecto para poderlo cargar de actividades pero es también saber cómo se siente o sea también darle su espacio para divertirse güey para expresar cómo se siente no sólo cargarlo de actividades o sea que personalmente a mí me hubiera gustado güey que mis papás me metieran a la natación o a inglés güey desde niño para poder desarrollarlo hoy de una manera profesional pero que tal vez en su momento pude haber recibido de mala manera güey porque es como que me están obligando a ir a esto me están obligando a ir a lo otro y es de que son muchas cosas güey Sí güey o sea siento yo que las actividades en general son son bonitas güey si tú como joven si no estás escuchando y eres un joven es pues intenta aplicarlo solamente investiga alguna que te llama la atención y dile habla con tus papás Si ellos no están insistido en hacer alguna actividad habla con ellos y dice sabes qué me llama la atención no sé si algún problema en que se puede hacer este gasto si no no hay problema puede ser en un futuro o incluso por eso está también YouTube de que puedes investigar al respecto saber un poco más y que se vaya haciendo o sea puede ser pesado el inicio yo incluso cuando he hecho pues estas actividades también es pesado para organizar mis tiempos güey Porque también tienes que darle un poco más y que también tienes que darle un poco de tiempo a estas actividades que vas a realizar quitar un tiempo libre de tú estar solo en tu cuarto y utilizarlo para esta actividad pero siento yo que puede valer la pena Las actividades son buenas algo tan simple como salir a caminar o algo más complejo como ir a escuelas de canto es siento que yo es totalmente válido siento yo que esa es la gran importancia de las actividades Y pues ayuda a nivelar el estrés que es algo muy importante para cuidar la salud yo siento que eso es lo más que puedo decir yo siento que esa es mi conclusión o si tú quisieras decir algo más Mira te voy a decir que este que siento que las actividades extracurriculares son importantes son importantes para que el adolescente el niño pueda formar un criterio sobre el mismo pueda formar algo que por ejemplo el diga esto me gusta esto no me gusta esto me favorece esto no me favorece Pero siento que también es tomar la importancia de la otra persona es decir ok yo como papá quiero meter a mi hijo a esas actividades pero tengo que tomar en cuenta como se siente o sea que tal y a él no le gusta el fútbol wey que tal y a él le gusta el taekwondo wey o que tal a él no le gusta la natación que tal a él le gusta el inglés O sea siento que las actividades extracurriculares son importantes porque lo son wey pero siento que también debe tomarse cierta importancia a lo que piensa el niño el joven en cuestión wey O sea siento que los padres muchas veces no toman importancia a esto lo que de verdad le gusta al niño A mi personalmente yo no soy muy bueno en las actividades deportivas sin embargo de niño me hubiera gustado aprender inglés wey De niño me hubiera aprendido me hubiera gustado haber aprendido redacción wey todo ese tipo de cosas Que hoy tal vez ya es muy tarde o tal vez no wey pero sé que puedo desarrollar por mí mismo Siento que si quieres meter a tu hijo en alguna actividad extracurricular debes tomar en cuenta lo que él siente y lo que él quiere Esa es mi conclusión Sale pues de mi parte también ha sido todo Este en Ahí este ¿Cómo se llama esta madre? ese fue el nombre de esto wey Pues ahí en la descripción ahí van a estar las redes de nuestra compañera Aiko Aguilar Pueden seguirlo tanto en Instagram como en Facebook para que vayan Sigan y le den muchísimo amor a todos sus dibujos Es una estudiante de de este de ilustración Bueno se me fue Este verga Es que se van a ser bonitos dibujos Y este Pues se le pueden seguir Y en eso me acuerdo desde el inicio te iba a comentar esto pero siento que este wey Lo estamos grabando pero o sea se va a subir antes del miércoles wey Se tiene que subir pues porque no nos hemos organizado pues bien wey Ajá si tiene que subir antes que por cierto para este miércoles ya estaré en vivo eh Los amo Así que pues ahí nos sintonicen también en Sorridos Opinantes en Facebook así nos pueden Pues buscar ahí estamos hacemos en vivo pues los miércoles que podemos a veces no podemos por diferentes horarios Porque pues también estamos haciendo otras actividades Ya saben las actividades extracurriculares O incluso de la escuela O trabajando pues O por ejemplo este podcast yo creo que considera como una actividad extracurricular de nosotros O sea no está No es nuestra única No es nuestra actividad principal Pero pues hacemos esto Yo creo que si puede considerarse ¿no? Si wey si se puede considerar como una extracurricular Porque pues técnicamente no estamos No lo estamos añadiendo al currículum O sea no es como que cuando vayas a presentar un empleo así digas Ah no es que yo tuve un podcast Si man Si wey o sea es como de que Ok lo tuvimos Lo intentamos Aquí estamos Pero pues no más allá de eso Si lo quieren tomar en cuenta pues tómenlo Sopita wey Incluso en los comentarios nos pueden comentar cualquier cosa Si creen que nos faltó algo Si creen que nos equivocamos en algo Pueden comentarlo ahí libremente O si incluso hay algún tema que les interesaría que habláramos Pues con todo gusto chavales Y pues eso sería todo Despídete Juan Pérez Adiós Adiós Queridos amigos Queridos sorrillos opinantes Ustedes saben que nosotros estamos aquí para ustedes Para lo que quieran Para hablar con nosotros Nosotros estamos Besito para todos Así es Estos chavales Nosotros somos Sorrillos opinantes Opiniones que pesan Igual que nosotros Nos amamos Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!